Después de que el señor gobernador de la provincia de El Oro ha determinado declarar a Guaquillas como una ciudad intervenida a raíz de la inseguridad joana, llevamos adelante el respectivo sondeo de opinión. ¿Cómo responde la comunidad? ¿Cómo observa? ¿Cuál es su concepto? ¿Aprueba o desaprueba? En términos generales. Día a día la inseguridad reina en nuestro capitón. Entonces hay que tomar medidas precisas, medidas contundentes que vayan en pos de la seguridad de los que vivimos y los que nos visitan en este cartón. ¿Esto data de mucho tiempo? Depende de las autoridades, cómo vayan a tomar el plan de seguridad, cómo vayan, esto de policía, ya aquí tiene que ver sin eso ya los militares. Si Guaquillas va a ser intervenido aquí en muy pocos días, en muy poco tiempo, no va a ser como de cuando será. La razón es que se tienen que reformar primeramente las leyes en la Asamblea Nacional. Se la ha pedido el presidente, nosotros como activistas sociales también hemos pedido al presidente de la República que se enmienden las leyes y también se haga un referéndum para que la gente se exprese la necesidad que tenemos en nuestro país. Creo que es una decisión por parte del gobernador bastante necesaria, es una cosa terrible sobre los crímenes que existen. Lamentablemente estamos en un lugar, en una ubicación en la que la delincuencia es libre en el sentido de que pasan al Perú, del Perú vienen acá. Es algo terrible, entonces creo que me parece muy bien. ¿La medida del gobernador se va a cierto? Está bien, por supuesto que sí. Está bien que esté intervenido porque hay mucha delincuencia aquí en Guaquillas, muchas muertes hay. Todos lados, acá de esquina roban ahora. A sabiendas de que la noticia del señor gobernador de la provincia del Oro, pues ha declarado casi en estado de emergencia nuestra ciudad. Es grata la noticia, esperanzados, y que se cumpla. No sean solo ofrecimientos de escritorio. Sabemos que la inseguridad en nuestro cantón de Guaquillas está a la diestra y siniestra de la delincuencia, ¿sí? Entonces es hora de que las autoridades hayan tomado esta decisión de prestarnos la ayuda, la ayuda que necesita la comunidad guaquillense al respecto de la seguridad ciudadana. Estoy de acuerdo con la intervención que piensa hacer el señor gobernador, pero esta que sea una medida para corregir ciertas cosas por el momento. Yo creo que lo principal sería que la asamblea se dedique a hacer leyes que verdaderamente beneficien a la sociedad y no a la delincuencia. El gobernador ha tomado la mejor decisión de intervenir la ciudad. Tenemos que empezar por lo primero. Al darse una intervención en la ciudad, estamos dándole ya el trabajo que los grupos de élite, de la Policía Nacional, del Ejército Ecuatoriano y también de inteligencia civil, estén aquí en Guaquillas. Como siempre se ha dicho, la Policía Nacional es técnica, profesional y está capacitada. Y van a venir, y ya vinieron ayer el primer grupo, que están trabajando alrededor de todos los sectores del cantón Guaquillas. Yo estoy plenamente de acuerdo que intervenga aquí a nuestro cantón, porque ya la delincuencia está demasiado aquí en nuestro cantón Guaquillas. Estoy de acuerdo con el gobernador. Yo, esta persona, ha sido asaltado tres veces y nunca hemos tenido nada de respuesta de las autoridades. Perdón, lo que me está hablando de cuestión de la delincuencia, está muy bien. Lo que se quiere que haya respaldo para que aquí, en nuestro cantón, que se pasa todo, ahora hay mucho delincuente y estamos con el miedo, tantas cosas que hay aquí. Desde la parte céntrica de nuestra ciudad, TV Oro Noticias.